Vale, estamos por... he salido a Badell y estoy por tranquirse, me voy a buscar una carretera que va a Rubí para pillar ahí la autopista porque hay follón, dos viernes, bueno, tú la ves, a ver. Y ya me ha llamado mi compañera de que mi amigo David, el que lleva un camión carrozado, hay carrozado rígido, me ha dicho que ahí había follón, accidente, yo qué sé, más normal. Yo ya tenía previsto irme por aquí para habitar esa zona que siempre es muy... ya sin ser viernes, no hay problemas. La zona de la altura está Badell, Santa... no, dónde más. Barbera del Vallés. Sí, sí, no, mire, ya pararemos. Hasta que no. Bueno, para y tira. Bueno, te he visto desde la luna, bro. Pues nada. Que pese ya me indicaba que por donde voy son 36 minutos y a malas. Bueno, ahí tenía la primera velocidad que me enviara por los túneles de Vallvillera. Y ahora iba a buscar la luna de las patas por San Juan y... Pero no, voy a... porque en... Solo como último recurso, alguna vez me ha pasado que... Que había... me acuerdo si una vez que había, ¿sabes? Y por todas partes y todo lo que era... La parte de... La parte de... La parte de... La parte de fuera de Barcelona estaba colapsado. Entonces iba... Y no sé, estaba ahí o así. Me tuve que meter por los túneles. Cuidado que hay gente que se pasa esto para ir a esta derecha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a la toreda? Sí, a ver esa manga y me mata. Para no ir a la rotonda. ¿Es un minuto? Lo de siempre, tú. La estupidez humana nunca me dejará de desespresar. Bueno, vamos por la carretera. Camino de Rubí no hay problemas. Camino de Rubí para aquí a veces sí porque está... Hay un semáforo, está la rotonda. Y a veces hay un colocón de dos kilómetros. Hoy no es el caso. Hay música africana hasta todo el trayecto. Tengo, decir, más de 50 piezas. De Guinea Ecuatorial. La mayoría. Bueno, mucha, mucha. No sé si mayoría, pero hay mucha. Cantando en funk, que es lo que hablan, el idioma autóctono y, bueno, castellano. Pero fue una dictadura española. Hasta que hubo una revolución y tuvieron que salir a las por patas. ¿De acuerdo? Bueno, hay una película que no sé cómo se llama, no sé qué, de África, que es buenísima, que habla sobre los últimos días de dictadura y los movimientos que había de la revolución extra-guineana contra los españoles. Al final, todas las colonias arriban así, a palos. Llegan a palos contra los colonizadores y nada. Que, por la gracia, la mayoría son dictaduras. Convierten en dictaduras. No, no, no. Eran memorias ya. No, Memorias de la África es otra. Eh, lo de Rafford. También es muy chula. La música es lo que es todo guay. Las pasajes estaban bien en África. Y es una pasada. Y muy emotiva. Era una película española, muy bien hecha. Me gustó mucho. La tengo que buscar. La tengo que buscar en esta también. Si la encuentro en alguna plataforma gratis o la puedo bajar de manera gratuita. Porque no estoy para gastar nueve euros. Con las mafias de esas plataformas de... O Netflix y otras. Está, bueno, bastante bien era el Amazon. Que por 36 euros era el año. Tenías la ventaja de tener servicio premium. Bueno, de... Cuando querías. Que te podían entregar más rápido. Y tenías acceso a eso. A... A... A una plataforma de películas que tienen ellos. Se ve muy chulas. Ahí viví y usé una... Una serie que se llamaba... El... No sé qué del castillo. El señor del castillo, ahora sí. Y era que como que... Alemanes y chinos... Había... Estaban... Había conquistado América. Y entonces había la resistencia americana. Y cosas como eso. Claro. Y bueno, estaba bien. Nada... Me detenía bastante, pero... Interesante. Bueno, una que sí. Esa me enganchó. Y a veces, bueno... Me metí en una... Que hablaban sobre... Algunas sobre el tema de... Cómo empezó... La Igbo. Y bueno, no son las cosas raras. Porque así que... Un poco de sexo. Se he ficat todas. No sé si... También... Bueno... Eh... Habrá que... Me canxé... Y me cuyo. Y me cuyo. Y me cuyo. Y me cuyo. Ponle... Sé que es de África... Española. Y ponle... De África. Película Española. Seguro que la encuentro. Es muy complicado esta formación. hoy lo que estaba buscando es un chico de donde he cargado estos rollos dice que le han puesto contra la gripe pero él siempre pide a la izquierda pero le han dicho no, la gripe es a la derecha ¿por qué? porque es a la derecha y he buscado información pero no me acabas de decir había una página mexicana que iba a decir que bueno, que no tenía fundamento no sé, tengo que acabar de fumarme porque me ha tocado normalmente es uno el que decide el brazo dominante si es zurdo, pues derecha una vez me la puse la COVID en la izquierda porque sabía que era la segunda dosis la primera era una mala dosis que no me ayudó ni nada pero la segunda decía que te podía doler lo hace tres días me hacía mucho daño me la puse a la izquierda me la puse a la izquierda a la que no me la puse porque el cambio es por la derecha entonces me había molestado mucho estamos en Rubí me he equivocado como siempre cuando estaba recto tenía que mirar el corte de la autopista pero no me meto aquí en el colocón pues iré por abajo no pasa nada me la puse a la izquierda Así vemos cosas nuevas, por mí no lo suelo pasar. Por el Malabajo sí, pero yo voy a ir aquí para ir a buscar el caballero. Hombres, mujeres, jóvenes, asociaciones, apulamos masivamente a las urnas. Masivamente a las urnas, que solo hay urnas. Hay un estado de Guinea Ecuatorial. Sí, voten a peces. Una Guinea Ecuatorial. Una Guinea Ecuatorial. Cada vez que a quien nace la voz le pega cuatro placas, se lo deja pajarito total. Lo deja pajarito. Es una dictadura. Es una dictadura. La Guinea Ecuatorial. La Guinea Ecuatorial. Es una dictadura. La Guinea Ecuatorial. Es una dictadura. Es una dictadura. Oh, jeez. Oh, jeez. Ya te damos a la izquierda a buscar ya esta matriada de recto, a coger más abajo. Oh, no, a coger aquí. ¿Izquierda o...? Ah, no, recto. Ya me tiré a parar de izquierda, no, no. Recto, recto. Ya me tiré a parar de izquierda, no, recto. Ya me tiré a parar de izquierda. Ya me tiré a parar de izquierda, no, recto. Ya me tiré a parar de izquierda. un recuerdo muy especial a todos los que regaló a todos los gobiernos en la provincia de Guadalaj y en especial a los Fernando Pajuga desde Azogarraca recortamos a nuestros hermanos militantes por eso el consejo de Andená y en especial porque aquí se taponan entran camiones grandes de este estrecho y no pueden entrar de golpe que es esto más grande es la muerte ah no, la muerte no y si no una de vergüenza una de vergüenza y mucha vergüenza por querer y por no querer y 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 a ver si ya vemos si vienen caraos y aquí entramos en la pesquete vamos a ver como está todo el papel este que a veces se le fría también cuando van a buscar para tener hacia la derecha otros se van para la tarragona a la izquierda se van a buscar las dos y nosotros nos vamos a buscar la entrada como de buscar el litoral y vamos a buscar la diagonal vamos a ver como está el tema y así solo tengo que controlar mi izquierda con el campo derecho y alto gracias no frenando y durante vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos un poco a top vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos con la derecha voy avanzando por la derecha pero muy cuidado y lo pongo aquí No me gusta ahí en paralelo, o aprieto o dejo el tejedor, esta la derecha va más rápido que la izquierda, pero bueno, en este caso podría ser más seguro, eso depende de la situación. Y ahora cuando salgamos de aquí, que hay una curva cerrada, tiene que meterse, bueno, a veces la fofa se le está a 80, lo que pasa es que empieza a que se cierra de golpe, pero bueno, pero como soy un experto en curvas, pues leo la curva y después reacciono a depender, suelto el freno, pongo una marcha más corta, lo que pasa es que va a ser suelto, así, lo mantengo, el paralelo me pone muy nervioso, aparte que es peligroso, porque no puedes controlar bien las trayectorias, no sé si te va a ver que se te va encima o... ıs bien, no sé si te va bananas pero bueno, lo que pasa es que viene en paz. mielita multa cetera, nos puede ver que la fuerza es importante, que la fuerza es de mitad sobre elān К привो que nuestra fuerza es totalmente de energía, subs emissions, res técnicos, res técnicos, res técnicos, res ävenos No se hace en su corazón, pero cuida. Esa es la velocidad variable, esto que había arriba, de 120, si van bajando 100, bueno aquí se pone a 100 porque se pasa de 120 a 100, pero si va bajando a 80, 60 es que hay el pollo en más adelante, vamos con cuarta y voy con cuarta, vamos con 600 kilos y vamos con 500upones, vamos con 700 metros de febrero, vamos con un gran ¡Hola! ¡Joder, vaya susto, cabrón! ¿Te os gustes? ¿Qué vas? ¿Que te has vivido todo el vino? ¿Vino? ¿Vino en chipa nuestra? ¿Eso es el vino que llevas o qué? Vino, bueno vino, deben irse, es igual. Me pido tenerlo lejos. Me pido la historia de Gustav López. El peligro detrás o dejarlo ir. A veces, bueno, se va porque se pone 200. Yo creo que sí. Y si va. Bueno, lejos de ti. Voy a la derecha. Los dos de la izquierda se van a la diagonal y los dos de la derecha se van a buscar la ronda vitoral. Vale, detrás no tengo mucha gente. Ahí están empezando a frenar normal hasta que se convierte en 3. Y más adelante está la salida que va a Zamboy. Y ahí también se montan los pitotos porque se convierte en uno para ir a Zamboy. Y a un kilómetro tienen una rodonda, a un kilómetro y medio una rodonda. Y bueno, se queda ahí también. No me quedo aquí. Le tengo que ir en mil o mil franco derecho que no va a ser aquí en... listo y yo intenté adelantarme por la derecha. Vale, perfecto. Vale, ya está. Ya está, no está tanto. ¿Ves? La parte de la derecha se está empezando a liar por eso, por los temaneros que se van a Zamboy. Bueno, yo me pongo a la izquierda y no me muevo. Va a proteger mi flanco izquierdo. Solo tener el derecho que tenga que controlar. Pues los que tienen que ir cada día por aquí, vaya aburrimiento. ¿Van cada día por aquí a coger esta salida? O si bien por trabajo y demás, pues... rompe bastante. Bueno, te estresa, bueno, te... más fatiga. Fue enfocado. Arranca, raro. Ahora arranca, raro. Ahora arranca, raro, no. Más riesgo de tener un accidente de un beso con el delante o de detrás. ¿Qué ves? Nos besamos tú. Hacemos un accidente multitudinario de 300 coches y algún cambio. Estoy fijando los que al lado del carril, a ver cómo tengo que irme después por el carril de allá, para irme a casa. Por los que salen. Por los que salen, por los que salen. ¡Ostia! No sé si, hay follón, más que nada porque hay... por el carril... Ah, no. Espera. Estos son los que van por lateral, que salen desde Cornella. Un vistillo que intentaba, que no es posible que me intentara adelantar por la derecha. Esos que aprietan y bueno, no te la dudas, por hecho, reaccionan. Bueno, va bastante bien, bastante subido. A veces está taponado o así, pero entre que tardo en descargar y demás, tardar nada más y está todo destaponado. T boîte Mit 게 con 395. Trabajo. Trabajo. Precisando. Trabajo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Y así es que está colapsado! ¡Qué por sí! igual de aquí, cuando yo vaya pues ya no se colapsa y si no, pues bueno, puedo cambiar de ruta ya veremos, que hacemos que me indique el GPS también, a partir de ahí o esto y 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 ¡Gracias! 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 Presidente democrático de pintador como la copa de un pino el puto Yang este escofón anda todos los de la órbita del gobierno están todos gordos y demás y la gente muriéndose de hambre y matan a aquel que dice mata lo que tiene que decir y nada todo muy normal en un un país súper romero la democracia no existe en ninguna parte nació muerta el concepto nació muerto no existe porque votan libres después hacen lo que les sale del cotorro eso de gobernar para el pueblo el pueblo vota porque en su programa dice sí, pero después no hacen ni la mirada o hacen cosas que, bueno, no tocan la democracia y la democracia desarrolló el bien el estado y la niña 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 que dodaban y la niña y la niña ¡Gracias! 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 Esto es bien hecho El otro que es Filipecoya no, está bajo Filipecoya con la niña Niña, pues no lo sé, no sé cómo es. Pero bueno, yendo con ese kilipollas, pues imagínate. ¡Qué bueno!